Pero ahora nos vamos, como acá somos así, el programa no tiene continuidad, no para en ningún momento nos vamos a España porque vamos a hablar con el licenciado Adolfo Pablos Bar Sosa que nos está escuchando desde allá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Adolfo, bienvenido acá a Gran TV Hola Marcos, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Todo bien, acá estamos en Argentina, hay una diferencia horaria, ustedes ya están más cerca o pasando la cena nosotros recién estamos entrando en la merienda, pero la verdad que esto de la tecnología hace que nos podamos unir y podamos charlar en cualquier momento. Exactamente, hay que aprovechar los avances que tenemos y mira, desde dos partes diferentes del mundo estamos muy cerca realmente, ¿no? La verdad que sí. Adolfo, bueno, sabemos que en tu vida venías con el tema del baile, sos licenciado también en la parte de lo que tiene que ver con la comunicación, pero tu fuerte era bailar, estar en campeonatos algunos llegar hasta la final, otros ganarlos, pero eso dio un vuelco de vida ¿qué hizo que cambies esto del baile que lo tenías tan arraigado en tu vida por algo totalmente diferente que ya les vamos a contar a la gente de qué se trata? Claro, pues mira, después de 25 años dedicados al mundo de la competición del baile cuando llegó el momento de retirarme de la competición que es un momento muy importante para cualquier deportista me dio por pensar, bueno, ahora ¿y ahora qué hago? ¿y qué puedo hacer? Y enseguida tenía claro que lo que quería era dedicarme a ayudar y a enseñar a otras personas ya no solo con el entrenamiento del baile sino con el entrenamiento mental que hay para poder competir y enseguida conecté con que tenía herramientas muy fuertes a nivel de la expresión corporal para trabajar con personas con discapacidad que es lo que me gustó a día de hoy somos bailíteras con personas con discapacidad ¿y por qué se te dio Adolfo trabajar con personas con capacidades especiales o con alguna discapacidad teniendo en cuenta que vos venías con algo que tenías arraigado que era el baile donde todo era movimiento? porque precisamente el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo que en las sociedades en las que vivimos ciertamente están muchas veces muy invisibilizadas estas personas y muy apartadas del resto y creo, ya no es que creas, sé que el baile, la música y el teatro la cultura en general son recursos que nos unen a las personas entonces utilizar estas herramientas ya no solo como actividades de office sino como actividades terapéuticas y sobre todo para hacerlas inclusivas para que personas con y sin discapacidad tengan espacios de convivencia me parece que es una herramienta que sí o sí tenía que utilizar qué bueno Adolfo vos sabés que acá, mira, sin querer estamos en concordancia porque hoy es el día del profesor de educación especial acá en Argentina lo sé porque justo hace unas horas se ha estrenado otro encuentro que tuve con un compañero en Argentina también y me lo han dicho y digo, mira, no hay casualidades por algo estamos aquí hablando la verdad que sí te juro que si hubiera sido programado no nos sale tan bien porque la verdad que esto de hablar con vos viene pautado desde hace una semana a través de Silvia Sigma que también es productora nuestra y que se encuentra allá en Alemania y obviamente es que son amigos le doy las gracias de aquí a Silvia de verdad porque me está ayudando un montón un montón estos días sí, sí, muchísimas gracias la verdad que sí a nosotros también la verdad que bastante nos está ayudando y bueno, hizo este contacto que justo coincidió hoy con este día del profesor especial contarle a la gente más allá de que estás tratando con personas con capacidad especial yo leí ahí en una parte de lo que me mandaron que ustedes les llaman con riesgos de inclusividad o algo así de exclusividad riesgo de exclusión riesgo de exclusión mira, claro todo esto viene porque trabajamos un concepto muy importante que es el concepto de inclusión la inclusión que es pues es ese trabajo que estamos haciendo o ese proceso en el que intentamos que todos los espacios culturales de servicios sean disfrutados por todas las personas por igual es un proceso de inclusión ¿qué pasa cuando no se da esto? la exclusión por eso hay colectivos que por las razones que sean porque ya no solo estamos hablando de discapacidad sino pues a lo mejor pues por en España por ejemplo esto ocurre con étnicas por razones de reintestación sexual se ven excluidos del resto de la sociedad ¿no? y la exclusión es esto los colectivos que en riesgo de exclusión son aquellas minorías que si no estamos puesto tampoco son tan minorías que por las características propias de las personas que tienen que están en estos colectivos se ven apartadas del resto de la sociedad y en la asociación que es lo que está saliendo en estas imágenes lo que intentamos es pues que todas esas barreras o sean más pequeñas o las podamos eliminar bueno y todo esto que fuiste conociendo al tener contacto con el colectivo hizo que escribas un libro sí, mira pues justo lo tengo aquí es un libro que salió recién en España hace pues dos, tres meses que se llama Las voces silenciadas y que es una guía para aprender cómo podemos tratar a las personas con discapacidad dentro de nuestros espacios cómo poder interactuar mejor con ellas y sobre todo el libro lo que trata es de que con seños de que nuestras creencias son en mayor medida la gran barrera que tenemos porque la discapacidad muchas veces vista desde fuera tiene una connotación muy condescendiente se les trata con con como que se les asocia la pena la tristeza a que son personas limitadas ¿no? y realmente todas las personas de la sociedad tenemos una labor y una responsabilidad muy importante con estos colectivos pero lo primero de todo es que eliminamos estas creencias que son realmente las discapacitantes ¿no? y también tenés sos presidente de obviamente de INS Project que vendría a ser como una asociación que trata todo esto de temas donde vos haces hincapié en esto de la discapacidad pero con personas que no lo son exacto con personas que sí y con personas que no lo que buscamos en la asociación INS Project es como te decía antes utilizar herramientas del baile de la danza de la expresión corporal de la música al teatro mezcladas con terapia gestal que es la terapia en la que yo estudié y todo eso ya no sólo por el momento del baile en sí sino para que las relaciones entre estas personas con y sin discapacidad puedan darse de una manera fácil y suave porque si hay algo que vemos que ocurre mucho con el colectivo de personas con discapacidad es que se relacionan muchas veces con el resto de personas desde una posición en la que se sienten muy invadidas muy violentadas o que incluso a veces presiden esa violencia y todo lo que intentamos hacer con esta con la asociación y con los talleres y eventos que hacemos es que sea un espacio seguro para ellos la verdad que sí Adolfo y cómo lo toma la gente que tiene capacidad especial a esto cómo llegan esos talleres se sienten vos cómo te sentís una vez que terminas un taller bueno yo siempre digo que toda mi vida he estado bailando y que pensaba que sabía cuál era mi sitio porque el baile es lo que me apasiona desde bien pequeño pero la vida me tenía reservada la sorpresa más ganas de llegar al acabar de competir encontrar realmente ese lugar donde yo me siento realmente realizado que es ayudando a las demás personas a través de lo que esté porque yo es bailando pero otra persona lo puede hacer con su disciplina y luego por otro lado veo la reacción y la acogida que tiene todos los talleres que vamos haciendo de teatro musical de expresión corporal y los beneficios sobre todo que las propias familias nos van diciendo que tienen en sus hijos o hijas o familiares y la verdad que el recibimiento es maravilloso yo siempre digo que trabajamos con amor pero sin darnos cuenta lo que hacemos es recibir mucho más amor de estas personas pues es Adolfo que están entrando varios mensajes acá a nuestro WhatsApp al 3834 41 30 65 y todos preguntan más o menos lo mismo entre otras palabras más o menos dice ¿cómo puede hacer la gente de acá para conseguir tu libro? mira el libro ahora mismo no está en la venta en Argentina pero dentro de un mes o dos meses lo vamos a conseguir llevar justamente allá de Camarca gracias a Silvia también a la librería El Trébol que me consta que varias personas de ahí ya la conocen que están en la calle Salta y monta botellos entonces lo que sí que se puede hacer es ir reservando el libro para cuando lleguen entregarlo con lo cual para mí esto es una buenísima noticia porque apenas hace dos o tres meses es que conseguimos sacar el libro en España y en Europa y ya estamos pudiendo pensar en dar el salto a esta canción en Argentina que pronto estará por allí yo me imagino Adolfo que vas a venir a presentarlo acá a Argentina el libro no hay mucha sería un sueño sería un sueño hecho realidad de verdad que sí y bueno a lo mejor los sueños viste que por ahí uno cuando los desea con mucho con mucha fuerza se hace en realidad y a lo mejor te tenemos pronto en Argentina presentando acá las voces silenciadas pues si da la situación de que vaya para allá te llamo para ir a verte personalmente pero por supuesto te vamos a tener acá hablando sentado en nuestro living cómodamente para que también cuentes y te puedas explayar muchísimo más con respecto a esto la verdad que te queremos agradecer que te hayas tomado este momento nos hayas esperado hasta esta hora para salir acá al aire y contarnos un poquito más de lo que tiene que ver con tu actividad muchísimas gracias a ti y a todo el equipo a Silvia por supuesto por hacer lo posible y por cierto daros la enhorabuena con la iniciativa que estáis haciendo con el tema de los juguetes y de la infancia que me parece maravilloso de verdad gracias a vosotros y a vosotras estamos en contacto por privado y seguramente te vamos a ver pronto por acá muchas gracias muchas gracias a vosotras hasta luego chau chau ahí estaba Adolfo contándonos de este libro que la verdad no hay mucha bibliografía sobre la temática con lo cual le viene bien a todo el mundo y si vos querés aprender un poco más y ser un poco más inclusivo con respecto a esto ahí tenés el libro que dentro de poco se va a vender acá en Catamarca